Vamos a besar al Padre nuestro, a ver, del Padre nuestro. Gracias a los cielos, salvificados seas tu nombre, que venga a nosotros tu reino, hágase de tu libertad, hacia la tierra y hacia la justicia. Queremos hoy nuestro Brushica de la vida, con la mano de su presencia, con el Espíritu Santo, que sea tu Padre, con el Espíritu Santo, que sea tu Padre. Gracias. Víctor Largo progresando, Carlos Vázquez trabajando, Víctor Largo progresando. Las obras se hacen y no se ofrecen, pasenme la A, pasenme la P, pasenme la P, ¿qué dicen? A, P, P, A, P, P, no a la corrupción, a robar que reelección.